Cuando era una persona joven y de las que no me arrepiento, fueron opciones personales. Por ejemplo, postergué mucho el tema de formar una familia por mi trabajo. Lo postergué mucho, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias. Mavi La Huertas, periodista de política, se lució en redes con una publicación. Mavi La Huertas encendió las redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram una foto en traje de baño. La periodista de 52 años dejó a un lado su sobriedad y demostró que conserva una envidiable figura. Mavi La Huertas, periodista de política, se lució en redes con una publicación.